Un saludo para los pregoneros Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes Servidor y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy Nos encontramos ya domingo 21 de mayo del 2023 Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, el día de ayer vimos cómo hubo esta manifestación en contra de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación Esto lo había convocado el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Y fíjense ustedes, porque uno de los que salieron simplemente a llorar Y a denunciar que estaban recibiendo muchas agresiones Fue el señor Joaquín López Dóriga Fíjense ustedes, así rápidamente quiero iniciar Porque decía el señor, mire presidente López Obrador Así de estos cobardes de Morena en el mítin encabezado por Cuitláhuac García En la puerta de la corte Agrediendo a mis compañeros de Radio Fórmula Esto es lo que siembra en sus mañaneras Hasta que se registre una desgracia Lo hago responsable de lo que pueda suceder Lo que siembra López Obrador Porque los señores estaban muy molestos Porque les dijeron o les recordaron El 10 de mayo Vean ustedes Pero hubo respuesta por parte del gobernador Cuitláhuac García Y fue dirigido directamente A Joaquín López Dóriga Que decía Que todo esto fue un mítin De agresión Señor Dóriga Y ahorita se los voy a mostrar Claro Pero esto es lo que los tenía molestos Vean Loret de Mora ¡Alela Misa! ¡Vaquín Ope Nóriga! ¡Viva Roseleta! ¡Alela Misa! ¡Lorente Mola! ¡Lorente Mola! ¡Lorente Mola! ¡Atutena Oresti! ¡Lorente Mola de Cureo! ¡Carlo Calarraqui! ¡Vaquín Ope Nóriga! ¡Vaquín Ope Nóriga! ¡Dígame! ¡Eso es lo que les duele, palabritas! Pero estos... periodistas... ¿No tienen... los tamaños de ir y apersonarse ahí? No los van a agredir, pero sí les van a decir sus verdades. Pero andan llorando por esta situación. Le responde Cuitláhuac García. Miren, así rápidamente, porque también emitió una carta. Señor Dóriga, nuestro movimiento es y seguirá siendo pacífico. Usted trata de sobredimensionar un altercado de palabras de un grupo de personas que llevan semanas manifestándose en la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus reporteros, y no son parte de quienes convocamos y nos manifestamos sobre Pino Juárez hoy. Contrario a lo que usted asegura, el mensaje central de la concentración de hoy invoca la vía democrática y pacífica a lo que siempre hemos apelado. Para defendernos de los agravios al pueblo de parte de la derecha y la élite conservadora del régimen anterior, no mienta, el desarrollo de la manifestación fue pacífica y esta fue convocada por los diputados y deputados presentes hoy y un servidor. No involucre al presidente en esto. Le dejo el discurso medular, que obviamente usted no quiere leer para alimentar sus aspiraciones conspiracionistas. Por cierto, en un sistema democrático, las provocaciones siempre provienen de la derecha. Pacíficamente, les ganamos en 2018 y pacíficamente, le ganaremos en el 2024, aunque nuestro pacifismo le duela. El plan se va. Y le deja esto, víjense ustedes, al pueblo consciente de México. Nosotros no hemos insultado a la ministra Nova Piña, ni a otros siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella y ellos son los que nos han ofendido reiteradamente al pueblo de México. Ella y ellos no quieren acabar con esa etapa de nefastas políticas impopulares del periodo neoliberal y rompiendo su imparcialidad. Se ponen del lado del grupo conservador del país, contraviniendo las decisiones legítimas democráticas y, sobre todo, de justicia, de los otros dos poderes de la nación. El Poder Judicial de la Federal enfrenta al Ejecutivo que proviene de una elección que lo respalda por el voto popular mayoritario y su titular. cuenta actualmente con una aceptación del 70% de la gente y, por si fuera poco, ellas y ellos también desestiman la legitimidad, así como la constitucionalidad de las decisiones del Poder Legislativo, que a la par del Ejecutivo emana del voto directo y universal del pueblo. Primero, ellos y ellas se creen encumbrados por encima del resto y es por eso que nos faltan al respeto. Los agraviados estamos de este lado. Ministra Norma Piña Hernández, Ministro Mario Pardo Rebolledo, Ministra María Ríos Farjad, Ministro Luis González Carranca, Ministro Alfredo Ortiz Mena, Ministro Alberto Pérez Dayán, Ministro Javier Lainez Potisec, Ministro Luis Aguilar Morales. Con todo respeto, aquí les decimos que nosotros no queremos el Imperio Supremo del Poder Judicial, que quieren imponerle al país. Por eso venimos a recordarles el texto del artículo 39 de nuestra Carta Magna, Todo Poder Público emana del pueblo y se instituye para el beneficio de este. Este día se inicia una jornada nacional del pueblo organizado y consciente contra las redes de corrupción que existen en el Poder Judicial de la Federación y contra sus decisiones antipopulares, inconstitucionales e ilegítimas. Es muy lamentable que su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, aparente tener oídos sordos ante los reclamos de justicia del pueblo y tome resoluciones en contra de sus representantes en el Congreso de la Unión. Es evidente que existe contubernio para solapar corrupción al interior del Poder Judicial con aval o indiferencia de ocho ministros de la Suprema Corte y la inacción de una buena parte del Consejo de la Judicatura Federal. Nos reservamos nuestro derecho para solicitar juicio político a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante tantas afrentas al pueblo, amigas y amigos. Es por ello que los convocamos para unirnos todas y todos para llevar a cabo el Plan C en el 24. ¿En qué consiste el plan? Es muy sencillo. Es una tarea de ir casa por casa que le preguntemos a la gente a fin de que tome conciencia. ¿Quieres acabar con la corrupción del Poder Judicial? Entonces, ya sabes por quién votar. ¿Quieres que se vayan jueces, magistrados y ministros corruptos? Entonces, ya sabes por quién debes votar. ¿Quieres que siga la cuarta transformación del país? Entonces, ya sabes por quién votar. ¿Quieres cambiar el Poder Judicial para que sea elegido por voto directo y universal del pueblo? Y ahí, hago paréntesis, como lo dijo el senador Alejandro Armenta, personas que tengan capacidad, eso sí, porque luego empiezan con sus cosas a querer mentir. No, personas que tengan la capacidad, que sean, la verdad, pulcros en la materia y que sepan de la materia. Entonces, ya sabemos por quién tenemos que hacer. Que viva nuestra constitución, que viva el pueblo organizado que la defiende, que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que dio a conocer el día de ayer también el gobernador del estado de Veracruz, Huitláhuac García y parte de lo que dijo fue esto. ¡Gol! 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 ¡ Nosotros no hemos insultado a la ministra Norma Piña ni a otros siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella y ellos son los que han ofendido reiteradamente al pueblo de México. Ella y ellos no quieren acabar con una etapa de nefastas políticas impopulares del periodo neoliberal. Y rompiendo su imparcialidad, se ponen del lado del grupo conservador del país, contraviniendo las decisiones legítimas, democráticas y sobre todo de justicia de los otros dos poderes de la nación. El Poder Judicial Federal enfrenta al Ejecutivo que proviene de una elección que lo respalda por el voto popular mayoritario. Y su titular cuenta actualmente con una aceptación de más del 70% de la gente. Y por si fuera poco, ella y ellos también desestiman la legitimidad, así como la constitucionalidad, de las decisiones del Poder Legislativo. Que a la par del Ejecutivo, emana del voto libre, directo y universal del pueblo. Ella y ellos se creen encumbrados y por encima del resto. Y por eso nos faltan al respeto. Los agraviados estamos de este lado. Ministra Norma Piña Hernández. Ministro Mario Pardo Rebolledo. Ministra Margarita Ríos Fajart. Ministro Luis González Carranca. Ministro Alfredo Ortiz Mena. Ministro Alberto Pérez Dayán. Ministro Javier Lainez Potisec. Ministro Luis Aguilar Morales. Con todo respeto, aquí les decimos que nosotros, el pueblo, no quiere el imperio supremo del poder judicial. Que quieren imponerle al país. Por eso hemos venido aquí, a recordarles el texto del artículo 39 de nuestra carna magna. Todo poder público, dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Este día se inicia una jornada nacional del pueblo organizado y consciente contra las redes de corrupción que existen en el poder judicial de la federación y contra sus decisiones antipopulares, inconstitucionales e ilegítimas. Es muy lamentable que su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, aparente tener oídos sordos ante los reclamos de justicia del pueblo. Y tome resoluciones en contra de sus representantes en el Congreso de la Unión. Es evidente que existe un contubernio para solapar la corrupción al interior del poder judicial con el aval. O indiferencia de ocho ministros de la Suprema Corte y la inacción de una buena parte del Consejo de la Judicatura Federal. Desde Veracruz hemos dirigido advertencias a las instancias internas del Poder Judicial Federal sobre la corrupción fundada por resoluciones que protegen a verdaderos delincuentes. Y si eso fuera poco, ahora solo basta ver lo que acaba de suceder hace dos días. Un juez federal liberó al narcotraficante El Güero Palma. A todas vistas, un delincuente es protegido por las redes corruptas del Poder Judicial. Así de evidentes como ridículas, contradictorias y aberrantes son las decisiones de la justicia federal. Y tristemente... Así es como se desarrolló. Pero ya ven, ahora le quisieron echar la culpa al presidente. Por eso es que salió Cuitláhuac García a callarle el hocico a Joaquín López Dóriga. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y Luis Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.